Música Estamos marchando con muchas ganas hoy día ¿Qué hacemos hoy? ¿Celebramos o conmemoramos? No, es un día de reivindicación, es un día de lucha No es una fiesta de San Valentín para estar regalando rosas ni corazones Es un día de reivindicación y de recordar a todas aquellas que lucharon para que nosotros podamos estar en la calle y para que sigamos luchando y reivindicando todos nuestros derechos Hoy día más que nunca las mujeres chilenas salimos a la calle a decir basta, se acabó, nosotras no queremos más Hoy día estamos no celebrando porque para celebrar tendríamos que ganar todos los trabajadores de Chile como una mujer, dueña de casa, mamá Yo les digo a todas las mujeres que no vamos a callar y lo que estamos celebrando hoy día no es una celebración porque el día que ganemos señores el día que nos escuchen y no nos corten la sala ese día lo vamos a celebrar como chilenos Para los trabajadores y trabajadoras chilenas nos sentimos pasados a llevar porque es un abuso que las tortas nos ofrecen torta para pagarnos como hora extra ¿Quién va a querer torta sin los hijos? Hay que pagar con la herida hay que comprarle el alimento todos los días la locomoción señores todo sale de nuestro bolsillo por 186 mil pesos y a mí que me subieron 200 no tengo derecho de pataleo es una vergüenza y tengo 4 hijos y soy separada y tengo que luchar por mis hijos ¿Usted cree que un trabajador se va a quedar callado? No señores, producimos, elaboramos sacamos fechas vemos que esté apto para la venta entonces ¿de qué estamos hablando? si no nos escuchan ahora ¿cuándo señores? ¿cuándo los tomemos el poder? ¿cuándo? ¿va a ser el día que nos callen? ¿cuándo nos maten de nuevo? Una conmemoración por todas nuestras compañeras caídas durante el proceso de la dictadura y la democracia que aún está pendiente para reivindicar los derechos de nuestras mujeres Es un día histórico es una conmemoración nosotros no tenemos mucho que celebrar el día de hoy se conmemora por la muerte de muchas mujeres trabajadoras que ofrendaron su vida para que nosotros pudiéramos tener más derechos derechos que hoy en día en este actual gobierno y en los gobiernos anteriores no tenemos entonces por eso no tenemos mucho que celebrar nosotros hoy día estamos acá porque nos estamos manifestando porque exigimos igualdad de oportunidades exigimos igualdad de salario exigimos que se nos mire como un individuo más no es feminismo no es machismo es que somos seres iguales y todos luchamos por la misma justicia y los mismos derechos nosotros queremos un estado que nos garantice necesitamos muchos espacios más democráticos necesitamos ganar espacios las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos necesitamos políticas de desarrollo para toda la gente no solamente para las mujeres en origen lo que conmemoramos es la matanza de las mujeres que fueron encerradas en la ciudad de Nueva York cuando iniciaron una huelga por la igualdad de salarios murieron más de 100 mujeres y eso es lo que da el inicio la conmemoración del día internacional de la mujer 8 de marzo y conmemoramos las luchas a lo largo de todo el planeta que dan las mujeres desde todos los ámbitos nosotras como agrupación particularmente adherimos con todas esas causas y ponemos en el centro también y por eso andamos con el rostro de nuestras mujeres detenidas desaparecidas la verdad y la justicia para aquellas que enfrentaron la dictadura para aquellas que fueron torturadas, asesinadas y hechas a desaparecer bajo el terrorismo de Estado Augusto Pinochet conmemoración y memoria recordar la historia recordar la fuerza con la que lucharon las mujeres hace cuanto más de 100 años y seguir luchando hoy por los derechos que todavía no se cumplen y que necesitamos porque son urgentes bueno, un día es súper importante porque las mujeres se reivindican en la lucha lo que es los problemas de la mujer y de Chile también como iba a Isén y un montón de cosas que se mueven para la educación creo que hoy día en el Día de la Mujer es la oportunidad exacta para que todo el pueblo de Chile reconozca la lucha que históricamente la mujer ha dado en nuestro país el aporte que ha hecho al movimiento sindical obrero el aporte que ha hecho a todas las reivindicaciones sociales y por la lucha incansable por construir una sociedad mejor hoy día la mujer ha demostrado sus capacidades ha demostrado la mujer la capacidad de estar en la política de ser una trabajadora con todas sus condiciones y sin embargo hoy día la constitución chilena todavía no reconoce a la mujer con todos sus niveles de derecho como debería ser la mujer chilena tiene la posibilidad de mostrarle al mundo y al pueblo de Chile que tiene la capacidad de ser gobierno que tiene la capacidad de representar que tiene la capacidad de trabajar y de estar en cada uno de los frentes dando la lucha me parece que en este momento las reivindicaciones principales de la mujer trabajadora es luchar por mejores condiciones laborales porque se reconduzca en igualdad de derechos que los hombres no tenemos por qué tener sueldos menores no tenemos por qué ser limitadas en nuestra posibilidad de ser madres porque no hay un reconocimiento total al posnatal y al prenatal que debiese tener una mujer embarazada por lo tanto las luchas que tienen que dar la mujer hoy día son más importantes que nunca sobre todo en este contexto con el actual modelo neoliberal imperante más que nunca insistimos y persistimos en la lucha del movimiento de mujeres del movimiento feminista del movimiento popular que insiste en las reivindicaciones de justicia social de libertad sexual de que las mujeres puedan decidir de sus propios cuerpos de que se instalen temas que están siendo vedados y que son tabúes en la sociedad chilena como el tema del aborto que es un tema de futuro de presente que es un tema que se debe debatir se retoma la lucha en las organizaciones feministas se está tomando conciencia de que hay que luchar hay que salir a la calle y de que el feminismo no necesariamente es el cuerpo biológico mujer sino que es todos los que sobran la iglesia y el estado no son mujeres ni son pobres por lo tanto entonces hay que denunciarlo yo creo que en Chile faltan muchas cosas que hacer porque en el futuro no es la igualdad de las mujeres y la igualdad de género por lo tanto no hay mucho que celebrar tenemos recién hace muy pocos años un ministerio del servicio un ministerio sobre los temas de la mujer pero en términos estrictos las políticas públicas todavía no se hacen cargo de manera integral de la igualdad ante la ley por lo tanto falta mucho por hacer y por lo tanto desde nuestro punto de vista esto es una conmemoración veo tanta 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 diferencia entre hombres y mujeres yo opino de que no es una celebración yo opino de que es una fecha que está ahí para luchar y para demostrar que la mujer no se va a rendir nunca las mujeres tienen que salir a la calle a recordar porque estamos acá una celebración es para que nos regalen cosas bonitas es para recordar todo lo que hemos luchado para estar para lo que hemos avanzado lo que hemos progresado como gente es para que nos regalamos y nos regalamos y nos regalamos ¡Gracias!